El representante de colegios privados dijo que iniciarán las clases el 18 de enero y considera que por la actual crisis sanitaria es necesario que sea de manera virtual. Nosotros en conferencia de prensa ya habíamos anunciado que nuestro sistema educativo privado tenía que iniciar el año 2021 escolar de manera 100% virtual. El 18 de enero para nosotros es un día de partir, de iniciar digamos el año escolar 2021, 100% virtual como hemos terminado el año 2020. Su preocupación es en el tema de la educación inicial y las guarderías, considera que falta buscar alternativas de atención presencial en esa área. Niños que están en educación inicial y 4, 5 y 6 años de parvularia porque estas edades, estos grupos etarios definitivamente urgen de una atención presencial. Nosotros estamos haciéndole un llamado muy importante a la Dirección Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Educación para que también nuestra ministra de Educación, que siempre ha sido muy atinada en sus declaraciones, pueda explicarnos cómo va a ser el proceso para poder atender estos niveles. Por otra parte, los maestros del sector público consideran que los niños y jóvenes son los menos vulnerables al virus y que el año escolar 2020 no ha sido el mejor en el tema académico. El problema es que hay una gran diferencia entre trabajar virtualmente y trabajar presencialmente. El desarrollo de los contenidos de manera virtual requiere de mucho más tiempo, mucho más horas de trabajo. Hicieron un llamado para que el Ministerio de Educación complete las entregas de computadoras a los maestros y alumnos como potenciadores de la enseñanza virtual. Académicamente hablando, el año 2020 fue un fracaso, académicamente hablando, y puedo discutir esto con cualquiera después, que me diga lo contrario. Todos tienen problemas, precisamente por eso es que nos han orientado, se orientaba de que al llegar a la clase presencial tenemos que levantar un diagnóstico para ver si reponemos las cosas que son más recurrentes durante el desarrollo de todos los programas. Lo que le hace falta al Ministerio de Educación es terminar de completar la entrega de computadoras a los profesores y entregarles la computadora a los alumnos. Cuando esos recursos lleguen, entonces estaremos en la mejor condición para atenderlos virtualmente. Según el Ministerio de Salud, el alza de contagios de COVID-19 registrados en los últimos días, el regreso a los centros educativos empeoraría la situación sanitaria, pues según científicos, los jóvenes y niños pueden ser portadores del virus y asintomáticos y ser una fuente de contagio. Gracias. 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 Gracias.